hola muy buenas noches hoy les vamos a mostrar lo que es la nueva cámara canon EOS SL2 es la más nueva la pedí por amazon me llegó hace poco si la abrí para que la metí que no la abierta si la abrí y solamente para que componente estrella pero hoy quería mostrar lo que era un pequeño unboxing de la cámara ya que es una de las mejores para grabar youtube hice muchas investigaciones sobre ella busque que era lo que me podría tener un enfoque instantáneo rápido a la hora de hacer la grabación a la hora de que esté grabando así que tenga la cámara así puesta así me esté enfocando completamente la cámara que no esté desenfocada todas esas cosas que es una de las cosas más importantes a la hora de grabar porque por ejemplo hay personas que están grabando y como no se están viendo entonces no sé si está enfocado no lo bueno es que esta cámara que trae para la pantalla táctil se le mueve la pantalla atrás aparte que es táctil también se le puede voltear y se le puede poner para que salga entonces vamos a sacarla para que vayan viendo como es la cámara acá trae lo que es el manual es un manual bastante grande lo que es la garantía y adentro vamos a ver trae su corredita para guindarla trae la lente esta lente es especial para si va a utilizar la cámara para grabarse así de cerquita es excelente 18 55 milímetros la cual puede hacer zoom y tiene estabilizador automático y auto enfoque el estabilizador para que cuando estén grabando no se vea que esté temblando que tiene así la cámara y el alto foco obviamente para que se vea enfocada y es un enfoque rápido esto es lo que es el cargador de la batería está la batería de la cámara pequeñita y la cámara aquí está la cámara viene envuelta en una bolsita me entra todo si aquí está la cámara como pueden observar pequeñita es liviana y la puedes cargar y es fácil y no te va a pesar mucho en la hora que tengas lo van a esta cámara que la pantallita se le puede sacar y se puede voltear puedes estar así grabando puedes grabar aquí así si es muy caliente y tiene su lente y su visor óptico vamos a prenderla de que tal tenemos la batería y trae su lente si lo instalamos de una vez de hecho yo compré dos lentes el otro lente es de 50 milímetros el cual yo investigue y el 50 milímetros es demasiado bueno porque porque le da ese auto perdón le da ese enfoque central a la persona que esté grabando y el fondo se ve totalmente difuminado se ve muy muy bonita esta también da un efecto de desenfoque en el fondo pero no se ve tan perfecto como el otro menos desenfocado que la otra pero ésta si se ve bastante bien de 50 milímetros ok como la cámara mía como se ve la cámara como opa opa no le voy a cerrar aquí atrás ok bueno aquí la prendemos pueden observar ok aquí estoy ya grabando con la cámara como pueden observar se ve demasiado nítida se puede hacer zoom aquí actualmente no tengo ningún trípode estoy utilizando solamente mi pulso para grabar y pueden ver como se ve muy 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 clarito se ve muy muy bien es una excelente cámara en realidad actualmente estoy utilizando el lente 18 55 milímetros que es con el que puedo hacer zoom y ahora voy a hacerle un cambio de lente para mostrarle el otro que es el de 50 milímetros que es el cual yo le dije que se puede hacer un desenfoque muy bueno que es para hacer las tomas cerradas con el fondo desenfocado que lo voy a cambiar para que vean esta es la lente de 50 milímetros que le dije se ve muy diferente al otro no se si ustedes notan la diferencia la cara de usted se ve bien enfocada y el fondo se ve bastante infuminado o que creen ustedes ya aquí para finalizar le voy a dejar unas tomas donde se ve la cámara haciendo su trabajo y ustedes bueno díganme en la caja de comentarios que les parece la cámara la compraría? no la compraría? yo si la compraría si bueno muchísimas gracias por haberme escuchado esto fue el video de hoy sencillamente es una introducción a lo que viene después porque más adelante se viene con más así que muchísimas gracias y chao y adiós